Hola que tal a todos soy Alea Serna y adivinen donde estoy adivina adivinador chequen el dato y los invito a que se inscriban en mi canal la selfie cam en youtube para que vean el contenido de la entrevista de lo que tengo el día de hoy justo en este lugar tan peculiar me despido bye